Bien, tenemos a Janet Camilo, Janet Camilo pertenece a ese grupo de políticos que hoy nos pueden leer la taza, ¿verdad? Porque es que realmente usted no se imagina lo que significa tener que levantarse todos los días a hablar cuatro horas y nosotros no tenemos un teleprompter y eso lleva ya el año que viene, 38 años, por cuatro horas, usted sabe lo que eso significa, pero aún así, cada día aparecen elementos que son muy difíciles de cifrar. Entonces, yo le voy a pasar un problema a Janet, Janet a Miguel nosotros es una persona que se ha desarrollado en la política sin vacaciones, no importa lo que haya ocurrido en sus organizaciones, siempre ha estado trabajando, fue ministra de la mujer en el acuerdo con el PLD. Quería plantearle lo siguiente, Janet, el Partido Revolucionario Dominicano se divide y en esa división una gran parte, la mayoría de ese partido pasa a formar otro partido. la dirección de Hipólito Mejía. Entonces, se divide el PRD y lo que queda del PRD es masacrado por Guido Gómez, pero el PRD está vigente, presidido por Miguel Vargas Maldonado. Por otra parte, la otra organización política mayoritaria, que es el PLD, también se divide, pero en vez de irse la mayoría, se va la minoría, pero con el principal líder, que es Lionel. Y frente a esa situación, nosotros tenemos ahora cuatro organizaciones que están con posibilidades cercanas o remotas de convertirse en poder o municipal o congresional o presidencial en el 24. Aparentemente, tu organización es la de menor peso de esos cuatro, que es el PRD al que tú perteneces, o al PRD, PRD uno solo, frente a un PRM que es hoy gobierno, pero que no fue por la fuerza del PRM, sino que fue por una gran alianza, en la que hasta el PLD cooperó en ese éxito. Hoy da la sensación de que las fuerzas son Lionel Fernández y Luis Sabinadel. Sin embargo, en esta semana, dice, hay un acuerdo, y te hablan de un acuerdo muy específico. Cuatro senadurías, de las cuales tres están las dos, cuatro organizaciones, y en una solamente hay dos. Y uno, ¿qué se pregunta? ¿Es el inicio de un gran pacto o es solamente lo que ocurrió y no va a haber más cosas? Gracias. Bueno, primeramente, muy buenos días, don Julio, un placer para mí. Te dejo ese problema. Estar con usted, Michelle, todavía más flaco, te ves muy bien. Sí. Don Julio, es el inicio de un gran pacto, es el inicio de un acuerdo territorial que llevarán las tres fuerzas y que a esas tres fuerzas se le sumarán otras organizaciones políticas del espectro de sistema de partidos políticos en el país. Nosotros comunicamos al país a través del vocero de la alianza, que es Miguel Vargas de Maldonado, que esta era la primera etapa, con un acuerdo en 150 distritos municipales, 86 municipios y cuatro plazas senatoriales. Entonces, estamos trabajando, seguimos trabajando en la mesa de los acuerdos para continuar esta alianza, que como se comunicó al final de la misma, pues será presentado al país el paquete completo de los territorios y de los niveles a los cuales las tres fuerzas políticas llegaremos a acuerdos. Bueno, ¿cómo quedan sus aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional? ¿Cómo están? Todavía eso no se ha definido. ¿Cómo está? Yo he dicho y reitero... No están en el acuerdo. Yo he dicho y reitero que la candidatura mía es desde que inicié en este mes de enero de este año hasta febrero, cuando los dominicanos que viven y son del Distrito Nacional tendrán la oportunidad de votar y tendrán la oportunidad de votar por nuestra candidatura, que es una candidatura que va sola con el Partido Revolucionario Dominicano, acompañada de otras fuerzas. Así he dicho bien claro que si hay alianza en el Distrito Nacional será alrededor de la figura de Janet Camilo. Yo tengo apoyo de muchas personas en el Distrito, fuera de la bandería política, fuera de la marca partidos políticos que apuestan a nuestra propuesta electoral en el Distrito. Bien. Licenciada, es la parte de esa pregunta que le hace el doctor Castillo, porque ustedes que manejan el día a día de los acuerdos tienen que entender que... ¿Qué ve la gente? La gente dice, ya hay un acuerdo en lo municipal y en lo congresual con entre el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, en la que se van a llevar candidaturas, el senador es el del PRD de la Romana y así en diferentes demarcaciones. Hay candidaturas dentro de estos acuerdos que no están o partidos que no están en alguna parte de este acuerdo, porque por ejemplo se está manejando que si en el Distrito Nacional la Fuerza del Pueblo apoyaría a un candidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana y que el Partido de la Liberación Dominicana apoyaría a un senador de la Fuerza del Pueblo. Esta es una parte. Ahí no choca esto con que ustedes sean parte del acuerdo general entre los tres partidos. Mira, como dice la canción, son rumores, son rumores. La verdad que la rumología en la República Dominicana, lo primero que apostó a que esta alianza nunca se iba a realizar, se apostó a que Leónel Fernández y Danilo Medina, el PRD y la Fuerza del Pueblo nunca se sentarían en una mesa de la negociación a ver posibilidades de coincidir en un proyecto que pudiese presentar propuestas electorales. Y sin embargo, esos rumores se cayeron y se presentó al país que sí, que se sentaron y estaban llegando a acuerdos importantes. Hay territorios donde las tres fuerzas no coincidirán, como tú lo acabas de decir, hasta el día de hoy en la Romana. No significa que de aquí a que firmemos el acuerdo no pueda haber un acuerdo tripartito en la Romana, seguiremos trabajándolo, pero hasta ahora en la Romana la candidatura de Iván Silva, que es el actual senador, está apoyada por el PLD. Todavía nos parte la fuerza del pueblo. Seguiremos trabajando para ver si pudiésemos llegar a un acuerdo tripartito. En conclusión, Michelle, no en todos los territorios las tres fuerzas tendrán que coincidir en una candidatura única. Mira, es difícil hacer alianza entre dos partidos, imagínate entre tres partidos. Yo siempre he dicho que por más débil que estén los candidatos y candidatas, de montar un candidato en un territorio a un partido político para apoyar a otro, pues cuesta trabajo y hay que emplearse a fondo para que luego que se desmonte pueda sumarse entonces a la candidatura que se lleva a común. Pero además, cada partido tiene sus propias estrategias en los territorios por el tema de fortalecer tanto el partido como de garantizar la existencia de los liderazgos locales. Queríamos, se ha hablado de que se necesitaba notificar a los aspirantes a cargos electivos en esas demarcaciones acerca de la alianza, de cómo les beneficia, cómo les afecta. Entonces, porque, no sé, decían como que había muchos que todavía no estaban al tanto y que quizás necesitarían estarlo para poder apoyarla plenamente. ¿Cómo, cómo, esto fue así o se está en proceso de hacerlo? Bueno, desde que se comunicó la alianza, los tres partidos estamos trabajando en los territorios, comunicando dónde hemos llegado a acuerdos y integrando a los compañeros y a las compañeras a estas decisiones. En esta oportunidad yo podré decirle que la mayoría de los territorios donde hemos llegado a alianza y acuerdos ya han sido comunicados y que los territorios de los tres partidos, la dirigencia de los tres partidos, bueno, pues se está asumiendo esas alianzas. La alianza logró lo más importante desde mi perspectiva, que fue motorizar la esperanza en las bases de los tres partidos políticos, de esa esperanza de que vamos para el gobierno. Y para la sociedad dominicana, pues también reivindicó esa esperanza de que, bueno, hay una opción real que va a competir contra los partidos que están en el gobierno encabezado por el PRN. Bueno, mira, hay dirigentes que son orgánicos, algunos son inorgánicos, algunos son digitales y otros son, ¿cómo se llama? Análogo. Usted que era jacobiano, digamos, jacobo decía. Análogo ayer es digital y eres orgánica. Y este tema que posiblemente te tome el reto del programa, nosotros queremos que tú lo desarrolles, porque además puede ser que te toque por la pregunta que te hizo Michelle y por la primera pregunta que hizo el doctor del Castillo. Mira, a veces las alianzas son buenas, generalmente son buenas, pero tienen su... como una moneda tiene dos caras. Cuando surgió el problema de Romana, Copal Péle de... tenía un diputado y aparece que fuese reservada esa candidatura. Y ese señor, un senador, perdón, entendió que si el partido se reservó eso o no se lo reservó, el asunto es que no contó con él. Entonces, él hizo este análisis. Generalmente, los candidatos de los gobiernos, cuando el gobierno está en el poder, tienen que gestionar beneficios y obras para esa comunidad en interés de complacer a los votantes y, a su vez, de beneficiarse de ello. Parece ser, según él, que a él no le dieron el apoyo gubernamental que él solicitó, pero sí fue el que recogió lo negativo de la encuesta, porque no encuestaron al gobierno, encuestaron al senador. Ah, no, ese no cumplió, pero a ese no le cumplieron. Entonces, se fue. Ahora, en las alianzas, viene Jané Camilo. Jané, ¿y tú vas a competir con Carolina? Sí, yo voy a competir con Carolina, con la que esté ahí. Ahora resulta que el PRM lanzó una ofensiva que nunca le entendí, que fue cuatro cuartos bate para decir como quiera ganar y ahora resulta que tú vas a ver cómo ellos poco a poco o apoyarán a uno de ellos o volverán a Carolina porque con Jané y con Domingo Contreras se necesita alguien que pueda competir con ellos. parece que los números de todos los tres o cuatro cuartos bate no estaban dando. Yo pregunto, ahora con la alianza, sale tu candidatura por un lado y lo otro es, en el caso del resto de lo que viene, porque es el inicio de conversación, puede perjudicar a mucha gente que tiene y que cree que tiene los votos y que dejarían de trabajar por el partido. Mira, don Julio, usted lo dijo desde un inicio, las alianzas pues benefician pero también traen consecuencias negativas y una de ellas es que pues escena muchas aspiraciones de personas que por un motivo u otro tienen que retirarse para apoyar las decisiones de la alianza. Entonces eso ha pasado y seguirá pasando en los territorios. Cada vez que un territorio se hace un acuerdo en los partidos que apoyan a ese acuerdo al otro partido pues tienen también candidatos y candidatas que dejan entonces de tener esas aspiraciones para poder apoyarlo y hacer esa ingeniería en el territorio, bajar precisamente esos afectos y hacer lo que funcionen esas emociones en torno de la decisión de la alianza es también un trabajo que tienen que hacer los partidos que son parte de una alianza cualquiera. No es fácil de montar. Todo el mundo piensa que va a ganar las elecciones. Todos los candidatos creen que ganan aunque las encuestas le digan que no y de poner actitudes siempre cuesta trabajo en la política. Mira, la estrategia del PRM yo no la voy a analizar porque definitivamente analizar la estrategia del PRM en el gobierno o en su campaña habría que buscar una bola de cristal porque hacen todas las cosas que un librito de estrategia dice que no se deben de hacer para montar cualquier estrategia así que yo simplemente le voy a decir que en la capital no es verdad que es del PRM. Aún teniendo los funcionarios que dirigen la capital y que tienen nóminas en sus instituciones ellos están contando que con esas nóminas que tienen en la capital van a garantizar los votos para retener la alcaldía de la capital pero sucede y viene a ser que la alcaldía de la capital no es solamente la gente que está en la nómina del estado. La mayoría de gente de la capital han encontrado un abandono total en lo que es la alcaldía de la capital. Si usted se monta en su carro caminar las calles de la capital 2.800 kilómetros de calle tiene el Distrito Nacional llenos de hoyo mar asfaltado y para colmo los asfaltos que le ponen es una capa encima de otra y ha llegado a pasar inclusive y sobrepasar el nivel de las aceras y los contenes produciendo eso que cuando llueve mayor problemática con el tema de las aguas cuando aquí tenemos un drenaje fluvial pero si nos vamos a la parte norte del país de la ciudad los barrios están abandonados no se hace nada o sea no hay una obra que esta gestión pueda exhibir los parques con colaboración por supuesto de la empresa privada una buena iniciativa el presupuesto participativo del ayuntamiento este año estamos hablando que el ayuntamiento ha manejado 16 mil millones de pesos solamente de presupuesto en lo que va de estos tres años 5 mil y pico de millones anuales 150 millones de pesos es el presupuesto participativo de este año dividido en las tres circunscripciones bueno les diré que lo primero que esos 40 y pico de millones que tiene las circunscripciones que menos dinero tienen en la parte de los barrios de la parte norte donde están los pobres los guaguaguas bueno pero la mayoría de esas obras que están puestas en el presupuesto participativo tengo para decirle que no están realizadas ¿en qué mes estamos? en el mes 8 ¿qué significa eso? que para hacerlas hay que llamar a licitación toma tiempo el proceso de licitación pero luego tienen que construirla y la ley electoral dice que 40 días antes de las elecciones de febrero no se puede ningún ayuntamiento inaugurar obras entonces yo me pregunto ¿qué van a hacer con ese presupuesto participativo? que para iniciar es muy poco hablar que en el año solamente se invierten 150 millones en el presupuesto que la gente debe de decidir cuáles son sus prioridades la inversión en infraestructura en esta gestión ha disminuido con relación a la anterior en la anterior era un 15% ahora no llega a un 9% del dinero que maneja el ayuntamiento de la capital el drenaje pluvial sigue siendo un caos no solamente porque la realidad hay que remozarlo completamente sino porque el tema de los inbornales no es verdad que aquí se le da un cuidado permanente estamos colocados en una ciudad de un país donde cada época ciclónica nos pasa por arriba los ciclones o sea no es un tema de esperar que llueva para cuando llueva yo montarme un motor o montarme con una capa plástica para decirle a la ciudadanía yo estoy aquí es que estamos haciendo para prevenir que cada vez que aquí caen tres cotas de agua se inunda la capital entonces los capitaleños y las capitaleñas hay que presentarles y va a haber que decirle en que se han invertido todos los recursos económicos y porque la capital no ha avanzado en esta gestión si yo estuviera como alcaldesa en una gestión donde mi partido y mi presidente también es mío esta capital fuera diferente te voy a decir algo te voy a decir algo yo visualizo son dos amigas que son políticas una está en el ayuntamiento y la otra va para o quiere ir al ayuntamiento pero yo le voy a decir una cosa yo visualizo que aunque haya muchísimos problemas más de lo que tú dices porque uno anda en la calle la gestión de Yané Camilo como alcaldesa de la capital yo no creo que sería muy diferente a la que está haciendo Carolina porque es que depende mucho de los recursos y de la gente de los recursos mira depende de los recursos pero eso pasa lo mismo mira tú fuiste pero de la planificación la ministra de un gobierno y tú pues estás seguro segura que un alto porcentaje de tu programa para ejecutarla como ministro no se hizo por falta de recursos pero tú no lo puedes decir el éxito depende del gobierno central y del presidente yo visualizo que las dos gestiones se van a aparecer habrá que cuestionar entonces al presidente de la república porque no ha dado mayor apoyo de inversión económica a esta gestión hay que cuestionar entonces al gobierno central porque después de un 4 de noviembre del año pasado donde murieron 9 personas le hizo muchísimas sobras a David o a David a David la grande sobra la reparación del malecón la hizo Gonzalo el malecón entero luce y pues entonces este gobierno no ha apoyado esta gestión porque la verdad es que hay un déficit en el tema de desarrollo una de las políticas del gobierno que ha sido captar alcaldes a Gonzalo le fracasó él asfaltó municipios hámelo hacer ahí con tenis que te voy a poner el asfalto se lo hizo y después se fueron para su partido y votaron por su partido no lo apoyaron eso le puede pasar a esta gente puede pasar de todo don Julio puede pasar de todo mientras tanto la realidad es que los municipios del distrito nacional no pueden decir que viven en una ciudad donde puedan caminar yo quiero hacer de una gestión que pueda devolverle la ciudad al peatón una ciudad donde podamos vivir más y mejor y fuera del que siempre va a faltar dinero en la gestión pública hay que tener capacidad administrativa para priorizar lo poco que tú tienes para que llegue mayor bienestar a la gente y definitivamente eso es así yo soy candidata don Julio yo soy candidata don Julio yo soy candidata la única candidata que tiene el partido revolucionario dominicano no hay forma de incluirla en una negociación todo es posible don Julio yo no le voy a decir a usted cosas absolutistas no se puede negar o sea yo nunca he sido las personas que públicamente hablo o afirmo cosas que pueden cambiar en el tiempo todo es posible en el tiempo te voy a hacer una propuesta proponga me va a invitar a trabajar para acá para el programa de un millón de likes como dicen ahora Yanet yo tengo un compromiso con Carolina Mejía y le dije Carolina no tengo ningún compromiso de dar apoyo a una gestión de alcaldesa porque yo desconozco realmente lo que se está haciendo pero yo hago un compromiso si tú eres candidata presidencial del BRM nosotros te declaramos te declaramos el apoyo total a tu primer me dijo nada más me dijo una cosa gracias pero si Luis no va y ahí terminó la conversación porque Luis va yo pensé que usted le iba a decir porque yo tengo un compromiso ahora voy ahora voy para donde nosotros tenemos un programa municipal de que el que se comprometa o la que se comprometa a cumplirlo nosotros le damos el apoyo total no mío solamente sino de de los medios que es un programa mínimo de 5 o 6 necesidades que tiene el distrito nacional te lo vamos a plantear y así tú me dices nos comprometemos o no comprometemos no hay condo para ninguna de esas 5 yo pensé que le había dicho a Carolina yo no te apoyo a la alcaldía porque ya hice un compromiso con Janet él es un jefe de campaña mío tu amiga y compañera de partido hace poco todo oye los hombres en la política tienen sus amigos y amigas y aún en sus peores crisis tú lo ves que comparten una mesa y un buen vino no solamente que Carolina es amiga mía sino que le tengo un gran afecto y respeto o sea las diferencias políticas nunca han permeado mi vida particular y personal y mucho menos el agradecimiento desde que esté la campaña el programa del Distrito Nacional yo apuesto a que usted me siga apoyando y apuesto a que usted me ayuda a cabildear otros apoyos bien pausamos a que usted no 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 no